Hola amigos, bienvenidos al canal de La Minimanada. Yo soy Paloma y él es Beldi. La historia de Beldi es que unas personas muy irresponsables lo tenían viviendo día y noche en la calle. Y después de que se hizo su rescate, empezaron a reclamar. Así que localicé al perro, una amiga rescatista había estado aquí en la zona, localicé al perro y cuando me lo trajeron me enamoré de él. Decidí que la vida que yo había sido testiga de meses atrás de este perro, que estaba en condiciones deplorables, el pelo lo tenía así, asqueroso, gris, se le estaba cayendo, estaba podrido, decidí que no, que mejor iba a ser un miembro permanente de La Minimanada. Entonces, este, él es un Beldington Terrier y se llama Beldi y es un perro de carácter muy tranquilo, muy noble, es un perro ya mayor. Ahora sí que vivir en la calle, amigos, no es vida para un animal. Y solo porque ustedes no quieren tener que limpiar sus casas, no es excusa. Así que él es feliz con la manada, es un perro muy tierno, muy cariñoso y se merece el mejor trato. Continuamente lo tengo que estar rapando para que su pelo no se vuelva a poner asqueroso, porque ellos son conocidos como los borrellitos, porque les sale el pelo así, chino, chino y súper largo. De hecho, cuando lo conocí la primera vez, tenía el pelo de aquí así, toda la cara cubierta de pelo. Entonces, es un amor el Beldi y ahorita está a salvo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es justo que una persona reclame a un perro que no lo tiene en buen estado y lo tiene en la calle y que es un perro que requiere cuidados de pelo y lo tienen mal? Y reclamen, o sea, porque según ellos los perros son felices en la calle. ¿Tú qué opinas, Beldi? Yo pienso que Beldi está mucho más a gusto, siendo una mascota en una familia y recibiendo amor y cuidados diarios. Bueno, amigos, pues ahora sí que suscríbanse al canal, denle like a estos videos y conozcan a todos y cada uno de los perritos de la mínima nada. Gracias. Bye.